Me acompaña Joaquín Castellanos, portavoz del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara, y es que han identificado varios puntos vulnerables aquí en la Ciudad de Santa Bárbara. Joaquín, para Noticieros hoy mismo. Sí, gracias, Alexis, por la oportunidad y así informada a la población de Santa Bárbara a nivel nacional. El Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, pues, verdad, lo que ya son las presencias de las lluvias fuertes en el departamento, pues, hemos comenzado a realizar las inspecciones necesarias a identificar los puntos vulnerables, en este caso, pues, producidos por lo que son las tormentas, verdad, y en este caso, pues, ya tenemos identificados cuatro puntos, verdad, de suelos vulnerables y que, pues, lo pueden llegar a tener consecuencias graves si no lo mitigamos desde antes. ¿Cuáles son esos puntos vulnerables que han identificado ustedes como Cuerpo de Bomberos? Así es, tenemos lo que es la aldea del Escondido, en este caso, pues, tenemos el barrio La Soledad, tenemos el Llano del Conejo y la parte baja, lo que es el barrio La Libertad. ¿Qué tan vulnerables son estos puntos? Así es, en lo que es el Escondido, pues, tenemos por lo que son suelos de deslizamiento, verdad, y que, de otro caso, podemos llegar a tener problemas de acceso de vehículos que no pueden estar incomunicados. Lo que es el barrio La Soledad, tenemos también deslizamiento por filtraciones de agua, verdad, que ahí, pues, con poco tenemos las filtraciones de agua y esto produce lo que son los deslizamientos también. En lo que es el barrio Llano del Conejo, tenemos acumulación de agua por, verdad, brote de agua, lo que es por parte de lo que es el cerro que está cercano a este barrio. Hay uno que les preocupa, que es aquí por el sector del río Cancique, que hay un cerro que se ha caído y tienen miedo que vuelva a caer al río y que se pueda formar un tapón ahí. Así es, como usted bien lo menciona, nosotros, pues, el día de hoy vamos a seguir con las inspecciones, de verdad, para tener todo lo que son los puentos, ahorita tenemos un 50% de las identificaciones de los suelos vulnerables. Y con lo que usted menciona, pues, este es, verdad, de mayor atención porque si este, pues, se taponea, verdad, vamos a tener una mayor afectación en lo que es las personas que viven en la parte alta también. Muchísimas gracias a Joaquín Castellanos. Él es el portavoz del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara. Con la colaboración de Keber Chávez en cámaras en este informe de Alexis Gutiérrez, retorno hasta los estudios en Tegucigal.